Avipulet de la Costa Es un establecimiento comercial fundado hace 15 años ubicado en el local I26 al interior del mercado público de Valledupar Gracias por esta oportunidad de extender la invitación a toda la comunidad vallinata aquí a Avipulet de la Costa donde puede conseguir todo lo necesario para la ganasta familiar tenemos desde pollo, manaurero, queso, huevos, carne fría ofrecemos también pescados y mariscos de la mejor calidad a los mejores precios nosotros hacemos la amalgama perfecta entre atención, calidad y precio una experiencia agradable Deud Padilla, propietario del lugar, ofrece variedad de productos pescadería, mariscos, pollo, cerdo, huevos y lácteos de excelente calidad y precios económicos Lo que hace la diferencia en Avipulet es que nosotros ofrecemos un portafolio amplio de productos donde el cliente no solo va a conseguir pollo solamente sino que puede conseguir pescados, puede conseguir carne de cerdo y tratamos de dar el mejor precio con la mejor atención y la mejor calidad posible Avipulet de la Costa ofrece el servicio a domicilio los clientes pueden conseguir lo que necesiten sin salir de la comodidad de su casa llamando a los números 574-8405 o al celular 318-789-9708 Claro que sí, nosotros ofrecemos el producto en la puerta de su casa tenemos un convenio con una empresa de mensajería muy buena de alta confianza que manejan los protocolos de bioseguridad y la persona puede sugerir su producto a nuestras líneas de atención al cliente y le mandamos a su casa el producto la ventaja que tenemos nosotros es que le mandamos a precio de mercado a la puerta de su casa la persona cancela el domicilio no es un domicilio nuestro pero le mandamos el precio del punto de venta es decir, la persona compra como si hubiera venido al mercado sin ninguna alteración en el precio esa es una ventaja que ofrecemos acá en Avipulet de la Costa Allí les atenderán de la manera más ágil y oportuna y en cuestión de minutos los clientes podrán tener sus productos en la puerta de su domicilio Este negocio cuenta con varios empleados que prestan sus servicios implementando los protocolos de bioseguridad para evitar el contagio del COVID-19 Estamos de lunes a domingo desde las 4 de la mañana 4 y media de la mañana más o menos hasta las 2 de la tarde estamos en atención al cliente Avipulet de la Costa Aquí tenemos en este momento 8 personas que trabajamos día a día para ofrecerle un buen servicio a la comunidad para ofrecerle nuestros productos ponemos lo mejor de nosotros para que el cliente se sienta bien atendido y damos un servicio personalizado por ejemplo, si el cliente quiere la pechuguita abierta se le abre, si quiere el pollo desprezado se le despreza, se le quita la piel y se le ofrece un buen servicio y una buena calidad Avipulet de la Costa Empresa Vallenata Precio y calidad de nuestros productos Pescadería fresca y al mejor precio Cerdo de la mejor calidad en sus diferentes presentaciones Frutos del mar Carnes frías de la mejor calidad Pollo fresco manaurero Leche entera y deslactosada Queso especial Huevo Y todo en carnes frías Contáctanos a nuestras líneas y solicita tu domicilio al 318-789-9708 574-8405 O a través de www.avipulet.com Carrera 15 Número 20 B41 Local I26 Interior Mercado Nuevo Valle Dupar Avipulet de la Costa Cristora Centro Tod S원이 Trab Tod 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 ¡Gracias!